Iniciamos entonces. Muy buenas tardes a todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de InfoSalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión de Tele IEC, que es Teleinformación, Educación y Comunicación, dirigida a toda la población. Hoy, martes 12 de julio, tengo el agrado de presentar la sesión de Tele IEC, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, TDAH. ¿Qué es y cómo tratar a un niño con esta condición? A cargo del doctor Edson Pacheco Zuel, médico psiquiatra, especialista en niños y adolescentes del Hospital Regional Honorio Delgado, invitado de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Antes de dar inicio a la sesión de Tele IEC, les recordamos a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat, tanto de la plataforma Zoom como de nuestro canal de YouTube, Tele IEC InfoSalud Minsa, donde estamos transmitiendo en vivo. El doctor Edson Pacheco Zuel, es un honor contar con usted el día de hoy. Bienvenido, lo escuchamos atentamente. Hola, muy buenas tardes. Me llamo Edson Pacheco, soy psiquiatra de la niñez y adolescencia, trabajo en Arequipa. Me gustaría poder conversar con ustedes esta tarde sobre este tema de, bueno, ya probablemente lo hayan escuchado, lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Para lo cual les agradezco, me permitan compartir unas diapositivas que preparé para poder hacer esta conversación mucho más didáctica, mucho más amena. Estoy compartiendo las diapositivas. Muy bien. Vamos a... Genial. Pues bien, cuando hablamos de déficit de atención e hiperactividad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Las siglas TDAH, que son las que vamos a utilizar para la presentación, se refieren a trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bueno, primero, ¿qué es el déficit de atención e hiperactividad o qué es este trastorno? Este trastorno. Este trastorno lo conocemos como un trastorno del neurodesarrollo. Es decir, lo que vemos dentro de este trastorno, vale decir, en la conducta o atención de las niñas y niños, son manifestaciones que se han ido dando durante este periodo del desarrollo, que va desde la concepción, pasando por el embarazo y primeras etapas del desarrollo. Por tanto, no es algo que solamente puedan llegar a presentar las niñas y niños. Es algo que podría un adolescente o incluso un adulto también tener. Solo que la forma en la que lo veamos en adolescentes y en adultos puede que sea distinta, pero cuyos orígenes han tenido su base en estas primeras partes del desarrollo. Ahora, existen un montón de trastornos del neurodesarrollo y creo que es importante hablar de los trastornos del neurodesarrollo en general, puesto que todos, todos se benefician de intervenciones tempranas. Y cuando me refiero a intervenciones, van desde, por ejemplo, actividades con psicología, actividades dentro de la casa, estilos de crianza, terapias o lo que fuera necesario para cada uno de los niños y niños que puedan presentar una condición en particular. Ahora, el déficit de atención y hiperactividad como trastorno presenta de forma persistente, frecuente y en más de un escenario, en más de un ambiente, diversos problemas. Problemas, ¿ya? Aquí repito, voy a mencionar de hecho varias veces durante esta presentación. No porque un niño o niña tenga distraibilidad o sea muy inquieto o inquieta, significa que ya tiene TBH o trastorno por déficit de atención, no es el caso, ¿ya? Para hablar de TBH se deben cumplir ciertas características o ciertos criterios. En fin, el TBH sí tiene problemas o manifestaciones básicamente en dos áreas, ¿ya? Unas son problemas en la atención, que sea, por ejemplo, para mantener, por ejemplo, la atención determinado tiempo o mantenerla determinado tiempo, igual que la mayoría de chicos o chicas de mi edad. Oye, problemas de la hiperactividad e impulsividad. Hiperactividad se refiere a esto, ¿no? Mucha inquietud, mucho movimiento, dificultad para estar en un solo sitio durante mucho tiempo, en situaciones en las que se esperaría eso, ¿ya? Difículta para poder respetar turnos y más. Impulsividad se refiere, por ejemplo, a esto, a actuar de forma de, por ejemplo, no medir muy bien los riesgos, ¿ya? Cruzar la calle sin ver ambos lados o estar trepando cosas sabiendo que podría ponerme en peligro, en riesgo. A eso se refiere impulsividad, ¿sí? Entonces, el TDAH presenta manifestaciones en todas estas, en la atención, hiperactividad e impulsividad. Claro está, claro está, que ningún niño o niña con TDAH va a ser igual que el otro. Puede que haya chicos que predominen mucho más los problemas de impulsividad e inquietud. Y tal vez otros chicos o chicas en los que sea mucho más obvio los problemas de la atención. Y de hecho, esto tiene muchas diferencias también incluso hasta con, con las diferencias entre niños y niñas, ¿ya? Es mucho más frecuente que la hiperactividad y la impulsividad se vea más o sea más obvio en niños y que por los problemas de distraibilidad o de problemas de la concentración sea mucho más frecuente en niñas. Como la conducta, es decir, la inquietud o la impulsividad son más obvias, porque es algo más fácilmente de ver, puede que sea mucho más fácil reconocer esto o verlo tempranamente en niños, ¿ya? Por tanto, puede que sea más frecuente ver estos problemas en niños. Pero el problema de esto es que no lo vemos tan obvio, por ejemplo, en niñas. Por tanto, muchas de las intervenciones las hacemos más frecuente en niños y no en niñas, que también se beneficiarían, por ejemplo, de intervenciones tempranas, en temas, por ejemplo, de la atención. Por eso, hablar de este tema, de este, bueno, del déficit de atención y hiperactividad, es importante hacerlo, es importante hablar de estos temas para poder hacer reconocimientos tempranos y apropiados que permitan hacer intervenciones apropiadas, ¿sí? Ahora, les decía que para hablar de trastorno por déficit de atención y hiperactividad, debe cumplirse ciertas características, ¿no? Todo chico con distraibilidad o inquietud va a tener TDAH, ¿ya? Para hablar de TDAH, una característica importante es de que estas manifestaciones, estas cosas de las que estamos hablando, interfieran en la vida o en la funcionabilidad o en la calidad de vida de los niños y niñas o de los adolescentes. Por ejemplo, interfieran con su aprendizaje o en su vida académica, en su vida social, en las relaciones con sus compañeros, en hacer amigos, en que quieran juntarse con ellos, o en las diversas actividades de su vida diaria, ¿ya? Todo esto, por supuesto, tiene sus propias ramas, ¿ya? Tengo problemas en la vida académica y sociales, va a inferir, por ejemplo, en mi autoestima, lo cual va a inferir, por ejemplo, en mi estado emocional, ¿ya? O va a inferir, por ejemplo, en que tenga más probabilidad de tener más accidentes si soy mucho más inquieto, impulsivo, más riesgo de accidentes, de caídas. Si tengo estos problemas de impulsividad, puede que de grande tenga más problemas o riesgos, por ejemplo, de que inicie o consuma drogas o sustancias, o tenga problemas de, no sé, de problemas con la autoridad o con la ley, ¿ya? Son mayores riesgos que encontramos en chicos y chicas con TDAH, con trastorno por deficiación de hiperactividad. Por tanto, las intervenciones deben ser oportunas. Para hacer intervenciones oportunas, las evaluaciones deben ser oportunas. Entonces, lo vuelvo a mencionar, todo niño o niña que sea inquieto, inquieto, que se distraiga mucho, tiene TDAH y la respuesta es no, ¿ya? No, porque un niño o niña puede tener distraibilidad o no concentrarse mucho por muchas razones, ¿ya? Desde problemas emocionales, temas de ansiedad, temas de depresión, temas de estrés, problemas en la casa, problemas nutricionales, problemas hormonales, o sea, cosas que pueden tratarse de otras maneras o tienen tratamientos específicos, ¿ya? Podrían dar estas manifestaciones. Y no necesariamente ser propiamente TDAH. Por tanto, los profesionales que van a hacer las evaluaciones van a buscar mucho la historia y los detalles de la conducta de los niños y niñas cuando quieran evaluarse y TDAH o no. Por tanto, aquí sí creo que es importante repetir nuevamente esto. Aquí realmente no es, aunque es importante, por supuesto, hacer el diagnóstico, es importantísimo, claro está. Más importante incluso que el diagnóstico es saber qué hacer, qué hacemos cuando una persona, un niño, niña o adolescente, tiene TDAH o cualquier otro problema. Ya es, ¿qué hacemos para poder ayudar a esta persona? No a este diagnóstico, no a esta etiqueta, sino a esta persona. Y por tanto, para ayudar a una persona tenemos que conocer a esa persona, sus individualidades, lo que la característica, lo que la hace diferente a otras personas, sus propias dificultades. Una intervención, un tratamiento adecuado es esa, que se enfoque en la persona, no en la etiqueta, no en el diagnóstico, no en el nombre, sino en la persona. Entonces, ¿qué es un trastorno? Ya déficit de atención y hiperactividad hemos dicho que cualquier persona puede tener por diferentes circunstancias. O sea, problemas de la atención y problemas de la inquietud. Pero para hablar ya de TDAH, o sea, trastorno de déficit de atención, esta alteración, este, o sea, esta alteración ya involucra una alteración de los pensamientos, de la regulación de emociones o de la conducta, o sea, que se asocia a problemas en áreas importantes del funcionamiento de una persona. Y no está causado por otras causas, como les decía, problemas emocionales, problemas hormonales y demás. Cuando he descartado otras causas de déficit de atención y hiperactividad y esos problemas causan problemas en mi vida diaria, en mi calidad de vida, y hablamos recién de TDAH. El diagnóstico no lo hace cualquier profesional en la salud mental, lo hace alguien que tenga experiencia y capacitación y formación para ello. Alonso de personal especializado. Digamos, para hacer el diagnóstico formal. Eso no significa que todos los profesionales que trabajemos en salud mental intervengamos para hacer las evaluaciones o para hacer los tratamientos. Ya todos participamos. Formalmente el diagnóstico lo hacen solo los profesionales muy especializados. Pero todos los profesionales de salud mental, y no solo de salud mental, profesores, comunidad organizada, todos participan en la evaluación y en las intervenciones, todos. Obviamente, el papel más importante está también en el papel de la casa, de la familia, del medio ambiente. Bueno, sigamos avanzando. ¿A qué se refieren los problemas en la atención, por ejemplo? Ya, todos los problemas de la atención o de la inquietud y la impulsividad son problemas que son frecuentes, no es algo que solo se usa una sola vez, sino es algo frecuente, repetitivo, que se viene dando en los primeros años de vida de este niño o niña, que sea además de un ambiente. O sea, que no solo ocurre, por ejemplo, solamente en la casa o solamente en el colegio, sino ocurre en la casa, en el colegio, donde la tía, en el parque. Ocurre en dos o más ambientes. Cuando hablamos, por ejemplo, de problemas de la atención o de la concentración, aquí nos referimos, por ejemplo, a que este chico o chica no... Le es difícil frecuentemente poder prestar atención a los detalles, o que cometa muchos errores por descuidir las tareas. Entonces, me dejaron una tarea en el colegio y no presté mucha atención a los detalles y hago mal el ejercicio. O me dijeron que lo haga de tal manera y luego de otra manera. O me dijeron que lo haga y me olvidé hacerlo. Y problemas, por ejemplo, así en los deberes. No solo del colegio, sino también en la casa, ¿sí? Por ejemplo, esta tensión se manifiesta en los problemas para mantener la atención a las tareas, o incluso en el juego, ¿no? Tal vez me están dando las reglas del juego en la primera vez y no las he entendido de la misma manera que las han entendido la mayoría de chicos y chicas de mi misma edad. Entonces, va a dificultar, por ejemplo, que haga tareas, que tenga problemas de aprendizaje o las actividades con mis compañeros. Como hay estas manifestaciones o problemas en la atención y en la concentración, pareciera no escuchar cuando se nos habla directamente. Pareciera. No es que tengamos problemas en la audición propiamente, ¿ya? Bueno, eso siempre hay que buscarlo. Pero puedo yo escuchar bien y, sin embargo, pareciera que no escucho. Es porque tal vez estoy distraído. O tal vez sí te he escuchado, pero me he olvidado rápidamente. Entonces, tal vez tienen que repetirme la misma indicación varias veces. Haz la tarea, ordena tu cuarto, vende tu cama y hay que repetirlo varias veces hasta que recién lo haga, ¿ya? Entonces, no sigo las instrucciones o no termino mis deberes. Verán, hay un tema aquí, por ejemplo, con la tolerancia al aburrimiento, ¿ya? Es mucho más difícil tolerar, en nuestro caso, el aburrimiento, ¿sí? Entonces, una actividad que no sea lo suficientemente motivadora, emocionalmente hablando, puede que me sea mucho más estresante, frustrante, o incluso, uso la palabra, hasta dolorosa de hacer. Yo, si yo tengo TDAH, puede que yo sí pueda presentar más fácilmente o mayor facilidad de concentración en algo que me motive más. Por ejemplo, un videojuego, o videítos, o TikToks, o lo que fuera. Entonces, mi papá, mi mamá, mis tíos, mis profesores van a decir, oye, ¿y cómo si te concentras en el Free Fire? ¿Cómo si te concentras para ver tus videos? Porque ahí si te concentras en tus tareas, no te concentras. Ah, es que ahí están interviniendo emociones. Las emociones influyen mucho en la concentración de una persona, en cualquier persona, eso estamos hablando de cualquier persona. Les pongo un ejemplo muy práctico, ¿ya? Tal vez ustedes han escuchado eso de que los peruanos nos gusta hacer las cosas a última hora. Ya, eso no es solo de los peruanos, a eso cualquier ser humano es así. No es que nos guste hacer las cosas a última hora, pero es que más o menos funciona así. ¿No les ha pasado, por ejemplo, que les dicen que tienen que hacer algo y tal vez tienen plazo todavía un mes para hacerlo? O sea, como que tienen mucho tiempo todavía para hacerlo. Si sienten que todavía les falta mucho tiempo para hacer ese trabajo, esa cosa, probablemente digan, ah, me falta tiempo, puedo esperar, voy a esperar un poco más mientras voy haciendo otras cosas que tengo pendientes, ¿sí? Conforme va acabándosenos el tiempo y se va acercando la fecha límite para hacer algo, ir al banco, pagar esa deuda, hacer tal trámite, qué sé yo. Conforme se va avanzando el tiempo y me va quedando menos tiempo, probablemente yo me vaya dando cuenta de eso y va a comenzar a aparecer una emoción, probablemente ansiedad, ansiedad de que, oye, se te está acabando el tiempo, ya tal vez no te va a quedar más tiempo después de hacerlo. Y esa ansiedad, por ejemplo, esa ansiedad es la que va a hacer que yo, que yo haga esa tarea, que yo haga ese trabajo, ya. Pues por eso lo hacemos a última hora, porque a última hora es cuando nos aparece esa ansiedad. Antes no sentíamos nada, ni estrella, ni ansiedad, ni negra, ni nada. Por eso no lo hacíamos. Por eso las colas de la última fecha, límites cuando se más se llenan, ya. Muchas veces por eso, porque no toleramos el aburrimiento. Imagínense eso, pero mucho más aumentado en el TDAH. Entonces, una tarea que tal vez para mí es medio aburrida y no es motivante, pues no la voy a empezar, porque yo sé que la hacerla me va a ser muy estresante, muy aburrida, muy dolorosa. Entonces, o no la empiezo, o si la he empezado, tardo mucho en terminarla, porque me paro distrayendo, en otras cosas que para mí sean más motivantes, ya. O si he empezado, tal vez ya no la acabo. Porque eso, mantener la concentración en esto me genera mucho cansancio, me genera mucho estrés, me genera frustración, me genera dolor. No es que sea vago, no es que sea flojo, no es que sea tonto. Es que esto me frustra mucho, ¿sí? Esto es importante, porque va, es importante saber esto para saber qué hacer, cómo desde la casa podríamos ayudar a un niño o niña a ser más, estar más motivado, mantener la concentración, es algo que sabemos que es importante que mantengan la concentración. ¿Sí? Muy bien. Problemas de atención, por ejemplo, está en eso, organizar tareas, actividades, iniciar las tareas, terminarlas, organizarlas. Organizar requiere mucho trabajo, requiere ser, a veces creativo, requiere trabajo, esfuerzo mental. Como yo tengo esta dificultad para mantenerlo, me estresa mucho el hacerlo, me duele mucho el hacerlo, me es dificultoso organizar cosas. Y me distraigo, las pospongo, las hago desordenadamente o las hago al final. Como me disgusta hacer estas tareas que requieren mayor esfuerzo mental, las evito. Por ejemplo, tengo que preparar una exposición a la computadora, como eso me frustra, me estresa, no lo hago, simplemente lo dejo al final cuando tal vez la ansiedad es la que ya me hace hacerlo, ya, o hacer tareas, hacer una exposición, algo que me demande mucho esfuerzo, pues lo evito o no lo hago. O me distraigo fácilmente, después probablemente que pierda cosas más frecuentemente, ¿no? Entonces, tal vez, frecuentemente pierdo mis útiles escolares, pierdo mis lápices, mis colores, mis lapiceros, mis borradores, y frecuentemente me los tienen que estar comprando o poniéndole etiquetas, o amarrándolos, olvido mis cuadernos en el colegio y no los llevaré a la casa, olvidé frecuentemente mis libros en la casa y no los llevaré al colegio, o los pierdo, no sé dónde los dejé, y frecuentemente me ocurre eso, ya, no por tonto, sino pues, es difícil, no mantener la concentración en esa actividad y me distraigo fácilmente y me olvida, eso yo olvido eso con las actividades de la vida dirección, me dicen algo, algo y rápidamente lo olvido, ¿ya? y los problemas de hiperactividad e impulsividad se refiere a eso, hiperactividad, hiper se refiere a mucho, mucha actividad, mucha inquietud, mucho movimiento, impulsividad, no medir riesgos, entonces, por ejemplo, esta inquietud puede manifestarse en un niño que está muy, está pareciera como que está moviéndose frecuentemente, no está jugueteando, da golpecitos con las manos, con los pies, se mueve mucho en su sitio, o se levanta de su sitio, si es mayor, donde tal vez no son tan inquietos los adolescentes, este, tal vez no tengo esa inquietud, no la muestro, pero sí la siento, tengo una sensación de estar inquieto, de querer moverme, a veces tanta que sí, me levanto de mi asiento, hay situaciones en las que me esperen, esperen que permanezca sentado, por ejemplo, en el aula, en el aula la gente espera que yo esté sentado en mi asiento todo el rato, pero me es difícil cumplir eso, entonces estoy que me muevo, que me levanto, que salgo al patio, que me voy donde mi compañerito, compañerita, en el aula, o bueno, donde me esperen que esté sentado en el aula, en la misa, en la reunión, en lo que fuera, ya, y demás, sí, la impulsividad se refiere, por ejemplo, corro, trepa cosas, cuando no es apropiado, o por ejemplo, corro cruzando la calle sin ver a ambos lados, no midiendo el riesgo de hacerlo, o corro cruzando una cancha sabiendo que por ahí están jugando fútbol, este, y me pueda tener un pelotazo, pero igual corro a través de ella, este, o trepo árboles, trepo muebles, no midiendo bien los riesgos de aquello, ya, como soy inquieto, impulsivo, me es difícil jugar con mis compañeros, puesto que no respeto, no me cuesta, me duele respetar los turnos, o esperar mi propio turno, entonces, siempre quiero estar primerito, ya, o pareciera como si tuviera un motorcito, y por eso estoy moviéndome muy frecuentemente, o hablo mucho, como pareciera que tengo mucha energía, ya lo hablo en exceso, este, respondo antes de que se, antes de que me han hecho la pregunta, ya estoy respondiendo, este, o tengo problemas para esperar mi turno, los temas de hiperactividad e impulsividad, les decía minutos atrás, de que son mucho más obvios en los niños, en las niñas tal vez va a ser más, lo que podríamos hacer más fácilmente de encontrar, son los problemas de inatención, ya, en los niños puede ser más obvio, por supuesto que puede, como la imagen de aquí, puede que los padres, o los cuidadores, o los profesores, o quien fuera, este, le prestemos más atención, a las manifestaciones de inquietud, que son más frecuentes en los niños, ya, y dejemos, y no estemos viendo tanto, a lo que también, las niñas pueden estar presentando, que tal vez sea la distraibilidad, o eso, tal vez el hablar mucho, o, o responder antes que se le acabe de preguntar, ya, que también es importante llegar a observarlo, interrumpa conversaciones de adultos, frecuentemente, interrumpa juegos, frecuentemente, ya, entonces, otra vez, puede que algunos, se haya sentido identificado, con alguna de estas cosas, que he mencionado, ya, niños o niñas, oye, yo tengo eso, yo también tengo eso, no porque yo tenga alguna de estas cosas, repito, significa que yo tenga TDAH, otra vez, para tener TDAH, tengo que tener varias de estas manifestaciones, varias, no solo alguna, y estas tienen que afectar, mi calidad de vida, realmente hacerlo, y no estar causado por otras cosas, ya, entonces, evitemos estar poniendo etiquetas, o estigmas, sí, en fin, que causa el TDAH, que lo causa, como tal, bueno, de hecho, son varias cosas las que lo causan, ya, hay factores genéticos, si yo tengo TDAH, es mucho más frecuente, que, o mucho más probable, que encuentre TDAH, en al menos uno de mis padres, en al menos, y le pregunto al papá, sí, el papá era igualito, cuando era niño, o cuando eran, o la mamá era igualita, cuando era niña, o los abuelos, o el tío, o el hermano mayor, ya, es, hay un factor genético ahí, también importante, ya, claro, ya en los adultos, repito, la inquietud puede con el tiempo ir disminuyendo, ya no es tan obvia, pero sigue tal vez la impulsividad, o la indestraibilidad, por tanto, es bueno seguir preguntando, y explorando, ¿no?, factores del embarazo, infecciones, estrés, tóxicos, cigarrillo, etcétera, todos son factores de razón, no solo para el TDAH, sino en general, ya, hay que, hay que tener los controles prenatales, y hacer las recomendaciones de los doctores, cuando uno haga los controles prenatales, factores ambientales, factores de crianza, exposición a infecciones, tóxicos, factores en desarrollo, factores neurobiológicos, esta, esta, esta parte es importantísima, ya, uno no tiene TDAH porque quiere, y uno no deja de tener TDAH, simplemente a voluntad, hay factores, muy biológicos, que se, que se han ya estudiado mucho, que, involucran ciertas partes del cerebro, que participan mucho, en eso, el control de impulsos, en la planificación de actividades, en la memoria de trabajo, en la impulsividad, en la regulación de emociones, muchas de estas partes, parece no funcionar lo suficientemente bien, de hecho, a veces tan grandes estos cambios, en lo neurológico, que en varias de estas partes del cerebro, este, aparecen incluso un poquito más pequeñas, ya, un poquito más delgadas, no en todos, pero sí, a veces encontramos eso, o la forma en la que se conectan ciertas partes del cerebro, también se ve como que, como menos conectada, ya, en estudios que se han hecho bastante interesantes, entonces, esto no es algo que uno simplemente decida, uno no decide simplemente concentrarse más, o ser menos inquieto, hay que ser muy empáticos, y también tratar de entender el mundo, a través de los ojos de las demás personas, ¿en quiénes se frecuenta más presente? ¿en quiénes se presenta más frecuentemente? les decía, es más observable en niños y niñas, de hecho, es dos o cuatro veces más frecuente verlo en niños que en niñas, este, y en general, lo vemos, el TDAH, en alrededor de uno de cada diez niños o niñas, uno de cada diez, en algunos estudios puede ser más, en algunos estudios puede ser menos, pero uno de cada diez, solo cuente la cantidad de chicos, de alumnos que en cada clase, por ejemplo, la clase de sus hijos, o en su propia clase, si cuando ustedes eran niños, y bueno, eso es dividirlo por diez, y probablemente encuentre la cantidad de niños o niños con TDAH, ya, y repito, entonces, uno no escoge tener TDAH, es algo que uno presenta, entonces, ahí está el tema de la empatía, entonces, niños es más evidente la inquietud y la hiperactividad, y niñas con la inatención, esto es algo que les mencionaba, de los factores neurológicos, no voy a entrar en detalle en esta diapositiva, solo quiero mencionarles esto, que en algunos estudios, cuando se evaluaba, los grosores de ciertas partes del cerebro, que controlan estas actividades, este grosor está disminuido, en aquellos niños y niñas con TDAH, era algo obvio, visible a través de los estudios neurológicos, bueno, ¿qué debo hacer si sospecho que mi hijo o hija tiene TDAH?, ¿qué debo hacer?, bueno, ya tengo, sí, mi hijo tiene varias de las cosas que acaban de decir, entonces, ¿qué hago?, o el profesor está muy, o el profesor está muy preocupado por su conducta, que es impulsivo, que se distrae mucho, o a mí también me preocupa eso, que para de perder sus cosas, bueno, ¿qué debo hacer?, lo que debo hacer es, hacerlo evaluar, con un profesional, o profesionales, profesionales de la salud mental, ¿sí?, les decía hace unos minutos, que el diagnóstico probablemente lo da a ser un profesional especializado en esto, y hablo cuando me refiero a profesionales, me refiero, por ejemplo, a psiquiatras, neuropediatras, pediatras especializados en el desarrollo, ya, eso es para hacer el diagnóstico, pero para la evaluación intervienen un montón de profesionales más, psicólogos, terapeutas, el personal del colegio, que nos brinda sus observaciones y apreciaciones, y demás personas, servicios sociales y demás, todos los profesionales, intervenimos en la evaluación, es decir, en saber qué está sucediendo con esta persona, tenga o no TDAH, tal vez no tiene TDAH, sí, tal vez se distrae muy fácilmente, no es TDAH, tal vez todavía, pero sí, tal vez tiene unos problemas en la concentración, tal vez está pasando otra cosa, hay que evaluar eso, hay problemas en casa, hay problemas emocionales, hay problemas de otro tipo, hay que buscarlos, por eso en la evaluación intervienen un montón de profesionales, médicos, enfermeras, psicólogos, terapeutas, etcétera, para hacer el diagnóstico les decía que ya, formalmente el diagnóstico lo hacen estas profesiones, pero para la evaluación como tal, que es lo importante, porque eso me permite ver a la persona, no al diagnóstico, no a la etiqueta, sino a la persona, y lo que necesita cada persona en particular, requiere un equipo grande de profesionales, que trabajen entre ellos, de forma coordinada, y entre diversas instituciones, salud, con educación, y demás, entonces por ejemplo, por ejemplo, en el Perú ya están abriéndose cada vez más y más, los centros de salud mental comunitario, que lleva a profesionales de salud mental, a la, a más cerca a casa, ya en los distritos, ya no solo en hospitales grandes, ya, esto es importante porque ahí encontramos diversas profesiones, entonces yo puedo llevar a mi hijo, mi hija, a un centro de salud mental comunitario, o ser referido allí, a veces no está, no es el más cercano, el centro de salud mental comunitario, tal vez el más cercano, en cuanto a profesionales de salud mental, es el hospital, ya, bueno, probablemente me refieran allí, puede depender de cada localidad, pero el día es hacerle evaluar con profesionales de la salud mental, sí, con quienes sentamos más cómodos al inicio, probablemente ellos nos derivarán a otros profesionales también. Bueno, cuando hagan, cuando se hace una evaluación de un niño o niña, con problemas en la atención, o en la inquietud, van a evaluar muchas cosas, por ejemplo, van a evaluar sus emociones, su inteligencia, temas físicos, problemas del corazón, problemas hormonales, problemas tiroideos, problemas del desarrollo, otros problemas del desarrollo, problemas de la casa, problemas de crianza, este, problemas nutritivos, van a evaluar un montón de cosas para buscar, ¿qué está pasando con este niño o niña que tiene estas manifestaciones? ¿Ya? De ahí, si sale con un diagnóstico TDAH, bueno, eso puede que ya se verá, pero eso no implica que igual no se hagan intervenciones, tenga o no TDAH, ya, se hagan intervenciones, por ejemplo, con psicología o terapias, lo más importante, decía, el diagnóstico es importantísimo, pero más importante que el diagnóstico son las intervenciones, ¿ya? Entonces, ¿qué intervenciones ayuda una persona con TDAH? ¿Ya? Las intervenciones son grandes, son complejas, porque involucran a los profesionales, involucran la familia, involucran a la comunidad. A nivel individual, si se trabaja directamente con los niños y niñas, por ejemplo, hay terapias o psicoterapias, ¿no? Este, también, por ejemplo, en algunos casos puede llegar a verse oportuno, beneficioso en ese niño o niña utilizar algunos medicamentos. Eso no pasa en todos los casos, y depende siempre después de una evaluación muy cuidadosa y especializada, ¿ya? Hay intervenciones citopedagógicas que involucran, por ejemplo, trabajo con las escuelas, ¿ya? Personas, digamos, de salud con las escuelas. Intervenciones con la familia, porque la familia tiene muchas dudas, Y pregunta, ¿qué puedo hacer con mi niño o mi niña? ¿Cómo puedo ayudar? O a veces, tal vez no se lo preguntan, pero hay problemas en la casa y que también hay que saber resolver. Muchas discusiones, problemas económicos, mucho estrés, duelos y demás. Y ese estrés de los padres, la familia influye mucho en las emociones, conducta y atención de los chicos. Entonces hay que trabajar con las familias. Intervenciones con la escuela, les decía, intervenciones con la comunidad en general. Intervenciones psicoterapéuticas o terapias, bueno, eso ya lo hacen los profesionales especializados, pero involucran varias cosas. Por ejemplo, terapias que me permitan a mi niño aprender a regular sus emociones, que regulen sus propias emociones, modificación de conducta, estilos de crianza, manejos de tiempo, resolución de problemas con los chicos y también con la familia. Las mejores intervenciones en niños o las más efectivas, se ha visto, son las que se trabajan con los niños y al mismo tiempo con la familia, con los padres. Ya eso de la mano o un acompañamiento permanente por un profesional de especialización salud mental que sepa de terapias. En algunos casos, en algunos casos, y a cargo de profesionales especializados, como de cicatría, neuropediatría, se verá por conveniente o se verá mucho más beneficioso el uso complementario de los medicamentos. Digo complementario porque no suelen ir solos, siempre va de la mano el trabajo terapéutico, el trabajo terapéutico realmente. Y sí, la verdad es que los medicamentos, en ciertos casos, bajo ciertas condiciones, resultan ser bastante beneficiosos, o tienen más beneficios que riesgo. Porque llegan a mejorar mucho la calidad de vida de un niño o niña, que de otra manera les sería mucho más difícil hacerlo. Ya mejorando la concentración, disminuyendo la impulsividad, por tanto mejorando el aprendizaje, o disminuyendo otros riesgos, por ejemplo. Por ejemplo, en esto del COVID, ya se había visto que niños y niñas que tenían diagnóstico, diagnóstico de TDDH tenían más riesgo de presentar o de infectarse con COVID aquellos que no recibían tratamiento, tratamiento en general, que aquellos que sí lo recibían, los que sí lo recibían tenían menos riesgo de infectarse con COVID, por ejemplo. Ya menos riesgo de infectarse por COVID los que sí recibían tratamiento. Por tanto, el tratamiento puede llegar así importante. No se da en todos los niños, se da de forma muy individualizada, evaluando los riesgos y beneficios, evaluando muy bien lo físico, evaluando diferentes elementos. Solamente los casos que lo meriten. Incluso a veces, esto depende hasta de la edad. No se suele, salvo por caso muy, muy excepcional, dar medicamentos en menores de 6 años. Medicamentos para el TDDH me refiero. Salvo en casos muy, muy excepcionales. Antes de los 6 años, lo normal es que primero se inicie con trabajos terapéuticos. La única profesional es después de evaluaciones completas e integrales. y seguidas. No es que solo ya te den las pastillas y chao, no tiene que haber seguimiento, controles, cómo van yendo las cosas, controles de peso, detalle y demás. Sí, requiere seguimiento. Y repito, se indican solamente porque el profesional especializado ha visto que traería más beneficios el usarlos que no usarlos. se da de acuerdo a las características de cada niño, el tiempo, cuánto tiempo vamos a dar pastillas o si va a haber descansos o qué sé yo, va a depender de cada caso, depende de cada caso. Requiere seguimiento de los profesionales, se hacen controles regulares de peso, de talla, y no cambian la personalidad de los chicos. ¿Ya? Y otra vez, no es que solo usen medicamentos, requiere el acompañamiento de otras intervenciones, siempre, siempre. ¿Ya? Bueno, el tema es bastante complejo, pero bueno, ¿qué cosas otras yo también puedo hacer en casa para ayudar a un niño, niña adolescente o cualquier persona con TDAH? Lo que les voy a sugerir ahora, realmente funciona con chicos o chicas con TDAH, pero funciona con cualquier persona, ¿verdad? Todos nos beneficiaría lo mismo. Por ejemplo, para estudiar, ¿ya? Es decir, esta es la motivación. Si hay cosas que me distraigan mucho, mis emociones van a hacer que mi concentración apunte a otras cosas, y me distraiga con el póster, con la figurita, con el juguetito que tenga ahí a la frente. Entonces, lo ideal es que el ambiente de trabajo tenga pocas distracciones. Si puedo hacer las tareas acompañado, si es que puedo, es un golazo porque la persona que está a mi lado puede motivarme, sigue haciendo la tarea mientras me acompaña, me motiva, me felicita, ya baja mi estrés y estoy estresado, controla mis tiempos. Uno puede tomar pastillas con TDAH, igual se beneficia de que lo acompañen para hacer las tareas, ¿ya? Pero bueno, el área de estudio, un área que no tenga muchos distractores, puede ser una esquina en la casa, o si se puede, un cuarto especial, pues si no, un esquina en la casa, pero que al frente de donde yo trabajo, no haya muchos distractores, es una pared lo suficientemente limpia, limpia en el sentido de que no tenga distractores, figuras, colores, no hace imágenes, con la menor cantidad posible de elementos. Por ejemplo, en esa foto que ven ahí del escritorio, yo quitaría ahí la plantita, porque me distrae probablemente. Quitaría la plantita y solo dejaría, tal vez, algunos materiales del escritorio, lo mínimo indispensable, para no ver distractores. Distractores también pueden ser los sonidos, olores y demás. El área de estudio, idealmente, que no tenga tanto de bullas y demás, que sea tranquilo, que sea organizado, que esté ordenado, que sea fácil encontrar las cosas. La decoración, pues que está por los claros, evitando abundantes dibujos adornos, y que tenga buena luz natural, ahora sí es que es posible. Otra cosa que ayuda mucho, por ejemplo, es el orden, la organización, tener horarios para el día, para la semana, para el mes, con metas para cumplir. Ya cumplí esto, me falta cumplir esto, metas pequeñas, ya que lograrlas ayude a que uno se sienta que está realizando cosas. No es recomendable que cerca haya televisión o distractores. Aquí hay una cosa que debo mencionar, con respecto a los aparatos, ya está muy de moda el TikTok, los videojuegos, el Free Fire, todas estas cosas, ya. Y no es que sean malos, o sea, son muy entretenidos, y bueno, siempre vigilándolos, pueden llegar a ser muy entretenidos, y hasta una oportunidad de socializar, ya. Pero concretamente, muy concretamente, en el tema del TDAH, todas las aplicaciones, videojuegos, aplicaciones y demás, o redes sociales, están diseñadas para engancharnos a ellas, para darnos estímulos muy rápido, muy seguido, es decir, reforzarnos, es decir, no aburrirnos, ya. Y usarlos muy seguido, hace que yo no entrene muy bien eso, mi tolerancia al aburrimiento, ya. Si uso mucho de esto, probablemente, voy a tener más dificultades después, para mantener la concentración. Eso en cualquier persona, mucho más obvio, por ejemplo, en el TDAH. Entonces, redes sociales, videojuegos, no es que esté mal usarlos, pero medido, ya, siempre después de las otras actividades, siempre después de las tareas, y un tiempo limitado, idealmente que no pase dos horas, o incluso menos, ya al día me refiero. Ya, este, bueno, las computadoras solo para temas escolares, ya. Cómo, por ejemplo, mejorar el tema de la inteligencia emocional en el caso, la regulación de emociones. Primero, el cariño, bueno, para dar cariño, también tengo que estar muy sensible a las emociones de mi hijo, saber verlas, saber comprenderlas, saber empatizarlas, y saber también bajar del estrés. El cariño es importante, ya, el cariño es importante porque ayuda a conectar, ayuda a generar confianza, a cultivar confianza. La confianza es algo que uno siente, no es algo que uno da, ya, la confianza se siente, ¿sí? La autoestima, conocer y respetar los puntos fuertes de cada chico o chica. Involucra también, no solo reconocer las debilidades, sino también reforzar, felicitar los puntos fuertes, ¿sí? Para poder trabajarlos más. Saber expresar nuestras emociones, saber expresar nuestras emociones involucra, por ejemplo, saber reconocerlas. No voy a regular mis emociones, mi emburrimiento, mi estrés, si no les sé poner nombre. Si no sé reconocer que estoy triste, enojado, ansioso, nervioso, aburrido. A veces yo no me doy cuenta, pero otras personas pueden darse cuenta por mí, y me dicen algo como, mis padres pueden decirme, ¿no? Oye, Paquito, ¿sabes qué? Te siento triste, te siento aburrido, te siento cansado. ¿Es verdad? Y entonces, otras personas me ayudan a mí a reconocer mis emociones. Cuando yo aprendo a reconocer mis emociones, es más fácil que aprenda a regularlas. ¿Ya? Y saber reforzar o felicitar las cosas que vaya logrando. Por ejemplo, aprendí a respetar mi turno. Un día jugando, respeté mi turno. Oye, felicítenme por ello. ¿Ya? Para mí no es fácil que me hayan felicitado. Oye, qué buen trabajo, respetar tu turno. Qué bien. Sé que no te gusta respetar tu turno, pero lo has hecho y qué buen trabajo. O cosas hasta más pequeñas, ¿no? Tendí mi cama. Cosa que no suelo hacer. Pero un día tendí mi cama. Felicíteme por ello. Qué bien te ha quedado. Buen trabajo. Está muy lindo. O sea, no todo es, en crianza no todo es castigo. Ya mucho más efectivo también es premios, refuerzos, felicitaciones. Cuando yo hablo de castigos, obviamente no me estoy refiriendo al castigo físico, pegar, golpear. Ya eso jamás. Ya. Darse cuenta de la necesidad de los chicos y saber ser sencillos, decirle a ellas, darse cuenta, estar muy al tanto de ellas. La última, para esta diapositiva. Para yo darme cuenta de las necesidades de mi hijo, también debo saber darme cuenta de las mías. Yo no puedo darme, ver las emociones de otros, si no me observo mis propias emociones. Ya. También es probable que si mi hijo tiene H, hay más chances de que yo también lo tenga. Entonces, también saber uno verse a sí mismo como padre o madre o cuidador, y también, saber pedir ayuda a profesionales para uno mismo también como padre o madre o cuidador, también es importante. Ya. Disciplina positiva, por ejemplo, ¿qué pasa si un niño o niña hace un berrinche, está muy frustrado, o estresado? Aquí, ¿qué tal les ayude a utilizar menos palabras? Me explico. A más intensa sea una emoción, es más difícil que yo pueda razonar mucho sobre ella. ¿Sí? A más intensa sea una emoción, es más difícil que yo pueda razonar mucho sobre ella. Eso nos pasa a todos los seres humanos sin excepción. ¿Ya? Para yo poder razonar sobre lo que está pasando, es mucho más fácil hacerlo cuando mi emoción, o la intensidad de mi emoción baja. Entonces, si estoy muy abrumado, estresado, cansado, triste, enojado, nervioso, va a ser mucho más fácil razonar las cosas. Entonces, si estoy muy estresado y me intentan explicar algo, no le voy a prestar atención, lo voy a olvidar, o lo voy a atender, o me voy a frustrar más. Para yo poder explicar algo a alguien, es más fácil, es mejor primero calmar esa emoción. Para calmar la emoción, a veces ayuda no usar tantas palabras, a veces ni siquiera es necesario usarlas. Basta un abrazo, un decirle te entiendo, un decirle me imagino porque esto te estresa, me imagino que esto no te gusta, si debe estar feo, que no te dejen salir al parque, decirle un abrazo, invitar a dar una caminata, si que está muy enojados, invitarlos para romper algún papel, o romper una almohada, o expresar lo que sienten, decir por qué están enojados, invitar a hacer eso. Cuando logro yo recién bajar la intensidad de la emoción, puedo ya explicar cosas. Oye, pero si habíamos acordado que no debíamos hacer esto, por esto, por esto, por lo otro. Mira, que esto no se ha probado porque es muy peligroso, por esto, por esto, por lo otro. Es más fácil ya hablar de cosas, o razonar cosas. Ofrezcamos a los chicos unas dos o tres alternativas, ante algún problema, para que ellos escojan, y escojan la que les parezca más apropiada, y no se abrumen con ella. Por ejemplo, entonces, no sé, tenemos que hacer las tareas, ya. Entonces, tenemos que hacer, es lo primero que debemos hacer. Ahora tú escoge, las quieres hacer a las cuatro, o las quieres hacer a las cuatro y media. Es un ejemplo medio tonto, pero bueno, ya funciona, porque les estoy ofreciendo alternativas. No, es que las cuatro y media, media hora antes, quiero un rato descansar mis pies. Bueno, ya, las cuatro y media las hace. Ya. O cosas así, ofrezcan alternativas, que ustedes estén de acuerdo, pero que también, es importante que los chicos también sientan que forman parte de las decisiones. Cuando van a hacer algo, es importante también avisar antes, ya. Cuando deben hacer las tareas, a qué hora, eso, dejarlo ya en acuerdo previamente, idealmente. Ah, y para, es importante que cuando uno da una indicación, uno también demuestre seguridad, incluso autoridad. Para eso no es necesario ni gritar, ni golpear, ni nada. Simplemente es hablar con seguridad. Y, por ejemplo, si hay una indicación, no sé, volviendo a tu cuarto, tiende tu cama, limpia tal cosa, haz tu tarea. Es eso, es una indicación. No es, podrías limpiar tu cuarto, podrías tender tu cama, podrías hacer tu tarea. No, no, eso no es, eso no es una indicación, ya. Y eso, de hecho, quita la autoridad. Y hablo de autoridad porque eso es importante, ya. Una buena autoridad transmite seguridad, transmite confianza, ¿sí? Este, transmite confort, baja el estrés, ¿ya? Eso es importante para los chicos. No hay indicaciones preguntando, o por favor, limpia tu cuarto. No, es limpia tu cuarto, estoy contigo, no te gusta, pues te acompaño, ¿ya? Eso es dar autoridad y saber dar instrucciones. Muy bien, que siempre sigamos el seguimiento de los casos, ¿ya? Les decía, las felicitaciones son mucho más motivantes a la larga que los, que los castigos, ¿ya? Bueno, y nunca se olviden que siempre podemos llamar a la línea, al número 103, opción 5, como la línea de salud mental, ¿ya? Este, que el inicio está siempre para ustedes. Yo sé que a veces es difícil o tenemos ciertas deficiencias, todavía estamos mejorando muchas cosas, pero, pues, aquí estamos, ¿ya? Línea 113, opción 5. Les agradezco mucho cualquier duda, inquietud o lo que fuera, también abajo en las diapositivas está mi correo. Muchas gracias y ahora estoy presto también a sus comentarios o preguntas. Muchas gracias, doctor Edson Pacheco Zuel, por su linda exposición. A continuación vamos a pasar a la ronda de preguntas, por favor. Nos preguntan, ¿por cuánto tiempo debería recibir tratamiento una persona adulta diagnosticada en forma tardía, con test de desarrollo de la atención e hiperactividad? El tiempo va a ser variable, por supuesto va a depender de la tolerancia, de la adherencia, de qué medicamento estemos usando, de la respuesta al tratamiento, pero vamos, no va a ser un tratamiento, si todo va bien, no va a ser un tratamiento de días, ya probablemente tampoco es un tratamiento de semanas, probablemente sea al menos de unos meses o más, y siempre acompañado de otras cosas, porque incluso siendo adulto ya me puedo beneficiar de otras actividades, de regulación de emociones, de tolerancia del aburrimiento, de organización de actividades, incluso de otras que tal vez no se mencionan mucho, pero que también se han visto que funcionan, mindfulness, yoga, etcétera, ayuda por ejemplo a que ya pueda mejorar la concentración. Ahora personas que digan que después de algún tiempo, de algún tiempo haciendo estas, notan que mejora la calidad de vida, mejora su concentración, y demás, puede que tal vez ya no requieran tanto usar la medicación, y de forma consultada, y siempre evaluándose con los profesionales de la salud mental, pueda conversarse, el ir, el irla disminuyendo. Conversarse, no lo digo en el sentido de que estemos pidiendo permiso para bajar la medicación, ya, si no es un tema de conversación, de resolver dudas, inquietudes, y demás, a eso me refiero con conversación, sí, pero bueno, el tiempo es ese, depende de cada persona, y puede durar meses o más y todo ahí. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Le vamos a presentar una nueva pregunta, por favor. ¿Qué recomendaciones podría dar para realizar en casa actividades de estimulación con un niño, con este diagnóstico? Por favor. Les decía que mucho influye en las emociones, ya, todo lo que yo pueda hacer para motivar a un niño a hacer alguna actividad, o generar emociones que le permitan generar emociones agradables, ¿no?, motivantes, este, va a estar bueno, ya, estimulación en el sentido de que yo pueda acompañar al niño a aprender a tolerar el aburrimiento, ya aprender a tolerar su frustración, aprender a decir no, aprender a acompañarlo en el seguimiento de sus horarios o actividades, eso de hecho es bastante estimulante. Por ejemplo, había un niño que no quería ordenar sus juguetes, ya, pues no los guardaba por su cajón de juguetes, entonces lo que hicimos, y le resultó a él, bueno, no sé, funcionó, fue un día estando todos los jueves en el piso, y la caja vacía, fue cada vez que él ponía un juguete en la caja, nosotros lo, lo motivamos, aplaudiéndolo, cantándole, saltando, entonces el niño se divertía cada vez que ponía un juguete en la caja, ya, a veces no lo hacíamos, a veces sí lo felicitamos, pero entonces el niño comenzó a esperar también esa felicitación, entonces para él ordenar sus juguetes resultó ser muy motivante, muy estimulante, y lo hacía cada vez que lo hacía, entonces se acostumbró a hacerlo. Yo podría, aquí viene la contraparte ya, yo podría motivar a un niño a hacer algo, generando otro tipo de emociones, por ejemplo, y miren, mucho ojo con lo que voy a decir, si yo por ejemplo amenazo a mi hijo de que si no limpia su cuarto, lo voy a castigar, eso voy a generar una emoción, sea ansiedad, sea miedo, o lo que fuera, puede que esa ansiedad, ese miedo, haga que ese niño ordene su cuarto, ordene sus juguetes, ¿funciona? Funciona, porque va a ordenar sus juguetes, pero ¿qué creen que va a ser mucho más beneficioso a ese niño a largo plazo? ¿Que ordene sus juguetes porque está motivado, o se siente contento haciéndolo, o que ordene sus juguetes por miedo a no hacerlo? Ya, hemos hablado de ordenar juguetes, llévenlo a cualquier cosa, ordenar juguetes, hacer tareas, estudiar por un examen, estudiar para la carrera, para la vida, entonces ustedes escojan como padres, quieren ser padres que motiven, o quieren ser padres que generen miedo, ¿sí? Creo que lo mejor sería lo primero, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más? Ok, muchas gracias por su respuesta, doctor, tenemos una nueva pregunta, por favor, de manera general, ¿qué problema se podría presentar al no realizar un diagnóstico de manera oportuna, cuando una persona es adulta? Ya, se ha visto que el trastorno por difícil atención y hiperactividad no tratado, tiene más riesgo, aquí no hay nada absoluto, ya, simplemente el riesgo aumenta, por ejemplo, de otras cosas en la edad adulta, problemas de conducta, cuando hablo de problemas de conducta, me refiero a todo tipo de problemas, por ejemplo, con la autoridad, ya, conductas delictivas, no seguimiento de órdenes, conductas que no sean empáticas con otros, por ejemplo, tomar cosas que no son mías, no seguir las indicaciones, problemas con la autoridad, con la ley, también me refiero, por ejemplo, de consumo de sustancias, de drogas, ya, con temas de impositividad, y otros problemas más, problemas académicos, un TDAH no tratado, tiene más probabilidad de tener problemas académicos, de no iniciar o culminar, por ejemplo, estudios superiores, que un niño o chica con, este, sin un TDAH con tratamiento, problemas, por ejemplo, hasta físicos, mayor probabilidad de riesgo de accidentes, de fracturas, de problemas de tránsito, y demás, otros problemas físicos, como lo que mencionaba hace un momento, más riesgo, por ejemplo, de hasta de COVID, no de COVID-19, sino de infectarme por COVID, por diferentes motivos, no es que el TDAH me haga más débil inmunológicamente, sino que puedo ponerme más en riesgo, porque al no medir riesgos, pues es más fácil que tal vez me exponga mucho más, ¿sí? Entonces, son varios, o a nivel social, temas de mi autoestima, temas de mi desarrollo, temas que mis compañeros no quieren jugar conmigo, porque no respeto turnos, y eso me haga sentir mal a mí mismo, mayor probabilidad de recibir depresión, ansiedad, o ansiedad en el futuro, problemas familiares, problemas con mis padres, hay muchos riesgos ya, que aumentan, si es que no hago una intervención apropiada, y cuando hablo de intervención apropiada, repito, no estoy hablando solo de medicamentos, estoy hablando de intervenciones con la familia, o terapeutas, y demás, o colegio y demás. Muchas gracias por su amable respuesta, nuevamente, doctor. Tenemos una pregunta, si un niño presentara un coeficiente intelectual elevado, ¿esto descartaría el diagnóstico de test de desarrollo de la atención e hiperactividad? No, porque el TDAH como tal no involucra el tema del coeficiente intelectual, puedo tenerlo elevado, puedo tenerlo bajo, puedo tenerlo normal, ya, el TDAH no habla mucho realmente de eso, sí. Claro, está, que si tengo el TDAH, no está siendo manejado, si me hacen algunas pruebas, neuropsicológicas, o psicomédicas, o lo que fuera, puede que el resultado pueda variar, como cualquier otro examen o prueba que uno realice, ya, entonces puede dar más chances de que salga con un menor puntaje de coeficiente intelectual, pero no, porque yo tengo coeficiente, puedo tener coeficiente intelectual alto, y también tener, también tener trastorno de deficiencia de atención e hiperactividad. Ok, nuevamente, gracias por su amable respuesta, y le voy a presentar, una nueva pregunta de nuestros participantes, ¿el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es hereditario? Hay un mayor riesgo genético, riesgo, no es algo absoluto tampoco, ya, como, incluso hasta un 70% de que si un chico tiene TDAH, al menos uno de los padres también lo tenga, pero no es un 100%, ¿sí? pero hay más riesgo biológico genético, en todo caso, no es que si yo tengo TDAH, mi hijo va a también tener TDAH, no es tanto así, pero probablemente aumente su riesgo, en todo caso, si ese fuese el caso, pues lo que voy a hacer es, voy a estar mucho más atento a sus conductas y actividades, para poder ayudarlo a hacerle valor oportunamente. Ok, muchas gracias doctor, tenemos una nueva pregunta, por favor, ¿existe algún signo de alarma, donde se deba tomar medicamentos, o llevar al hospital, a un servicio de emergencia, al niño, o persona que requiera la atención? Normalmente como TDAH, no es que, solamente, o solamente por TDAH, yo tenga que llevar a alguien a emergencia, probablemente siempre sea algo que requiera evaluación, continuas, y un poco, este, tomarlas con tiempo. Sí, es cierto, ya, así, una persona con TDAH puede presentar otras cosas, que meriten de que, me lleven a urgencia, no por el TDAH propiamente, sino por, cosas que, que el TDAH predispone, accidentes, consumo de sustancias, este, no medir riesgos, intentos de suicidio, ya, este, no hay un signo de alarma propiamente, como tal, como para decirme que ya tienes que tomar medicación, la medicación va a darse, este, más allá que se descarte otras causas, o físicamente no hay otras contraindicaciones, va a darse cuando la intensidad de estas manifestaciones, sea lo suficientemente intensa o grande, este, que afecte mi calidad de vida, ya, entonces, puede ser algo, algo aparentemente pequeño, algo aparentemente grande, de todas maneras, eso va a ser conversado y evaluado por los profesionales, ¿sí? Entonces, solo para que quede claro en todo caso la pregunta, no hay un solo signo de alarma, es simplemente cualquier sospecha de que hay un problema, sea o no sea TDAH, les decía, da igual, si hay un problema, si sospechan que hay un problema de atención, concentración, conducto, lo que fuera, vamos con los profesionales, puede que no nos diagnostiquen TDAH, pero igual nos darán sugerencias o indicaciones para, para poder ayudarnos, de todas maneras. Ok, muy amable por su respuesta, doctor, y le voy a presentar otra pregunta de nuestros participantes, ¿hay alguna otra manera de tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad sin medicación? Sí, todo lo que les comentaba anteriormente, ya, trabajo con psicología, trabajo con la escuela, trabajo con la casa, mantener organización, mantener las cosas ordenadas, tener horarios, ser predecible en las actividades que uno hace, hacer actividad física, comer sano, aprender a regular emociones, que otras personas sean sensibles a mis emociones y sepan bajar el estrés, ya, este, ser muy motivante por las actividades que hacen mis chicos, hacer mindfulness o yoga, este, todo eso influye, influye, influye mucho, ya, eso, es básicamente eso. Ok, muchas gracias nuevamente, doctor, y le presento una nueva pregunta, ¿qué profesional sería el idóneo para realizar el diagnóstico de esta condición, por favor? Para el diagnóstico, formalmente hablando, ya el diagnóstico formalmente hablando, y por tanto también, incluso en el tratamiento, si es que requiere darse esta comunicación, debe darse el profesional especializado, los psiquiatras, o neuropediatras, o tal vez algún pediatra que sepa, que esté especializado en desarrollo, ya, y realmente yo diría psiquiatra niños y adolescentes, aunque todavía eso no hay, no hay mucho en el país, pero bueno, igual estamos en los centros de salud mental comunitarios, y en los hospitales contamos con psiquiatría, ya, y también muchas veces con neuropediatría, esos son los profesionales que nos van a dar el diagnóstico, el nombre, como tal, pero puede que una persona incluso con TDAH, o sin TDAH, ya empezó a recibir intervenciones en la escuela, o por los psicólogos, o otros profesionales de salud mental, incluso desde antes, desde antes ya recibí el diagnóstico, ya, entonces, este, eso, si tienen todo ese diagnóstico, lleven a esos profesionales que les estoy comentando. Ok, muchas gracias doctor, y tenemos una nueva pregunta por aquí, si hay alguna restricción de alimentos, que esas personas deberían considerar. No, bueno, las restricciones de alimentos que de verdad cualquier persona pueda tener realmente, si soy intolerante a la lactosa, o intolerante al glúteno u otras cosas, pues bueno, tengo que tener cuidado con eso, o tengo alguna alergia, algún alimento, eso. Las mismas restricciones que aplican para una persona, un niño o niña con TDAH, son las mismas que aplican para cualquier otro niño, ya, es bajarle o controlarle, o incluso si es posible, nada de golosinas, de vidas muy azucaradas, o este, o de grasas insaturadas y demás, o chuchería, o comida chatarra, ya, yo le diría a un niño con TDAH, o una familia con, con un niño con TDAH, que no le dé eso a su niño, pero le diría lo mismo, cualquier otra familia que tenga niños, ya, no le den esas cosas a su hijo, o modérenlo, ya, eso, son las mismas restricciones para cualquier otro niño. Ok, muchas gracias doctor, y tenemos otra pregunta, por favor, ¿Puedo emplear la técnica de condicionamiento operante, el reforzamiento y castigo, en una niña hiperactiva de cuatro años, ¿cuán efectivo o riesgoso podría ser? Por favor. Técnicas terapéuticas de ese tipo, llevados por profesionales que sepan, evidentemente, sí, puede hacerse, claro que sí, ya, este, no, haciéndolo de forma apropiada, por un profesional especializado, que tenga la experiencia en hacerlo, riesgoso no va a ser, ya, porque es algo de seguimiento. Aquí, creo que, aprovechando la pregunta, ya, muchos, tal vez acá hemos escuchado esta palabra, castigo, o condicionamiento, ya, y tal vez puede asustarlo, castigo, castigo como golpear, castigo tal vez para aquí los participantes, que tal vez no lo sepan, se refieren en este tema de condicionamiento, o de modificación de conducta, a cualquier cosa que yo pueda hacer, que disminuya la probabilidad, de que yo repita una conducta en el futuro, me explico, ya, este, no sé, hice algo, inmediatamente después que lo hice, mi mamá me miró raro, me miró feo, oye, solo esa mirada, que tal, no me pegaba, no me echó nada, no solo me miró así, hace que yo ya no quiera volver a hacer eso, porque no me gusta que mi mamá me mire así, ya, no me he pegado, no me he insultado, no me he hecho nada, pero solo esa mirada, para mí ha sido un castigo, porque ha hecho que yo no vuelva a repetir esa, esa conducta en el futuro, para mí eso tal vez funcione como castigo, tal vez en otros niños eso no funcione, castigo también puede ser, bueno, más tarde ya no usé celular, bueno, más tarde ya no hay televisor, no sé, cosas, estos también son castigos, ya, y premios o refuerzos son cosas como que hacen que yo sí aumente esa conducta, porque puede ser una felicitación, o millones de cosas más, ¿sí? entonces aplicar eso con chicos de cuatro años, cuatro, cinco más, no está mal, siempre y cuando uno lo hace, hablo de forma terapéutica, ¿no? por un profesional que tenga la experiencia o sepa hacer. Le agradecemos nuevamente su respuesta y le presento otra inquietud de nuestra, de una participante, nos dice así, buenas tardes, quisiera saber si la separación de los padres tiene mucho que ver con el TDAH, doctor, espero su respuesta. sí, tiene mucho que ver, no solo con el TDAH, sino con cualquier problema emocional que también se acompañe, por ejemplo, de, de, de problemas de concentración o inquietud. Perdón, este, no propiamente la separación de esos, de los padres propiamente como tal, sino todo lo que eso implica, ya, el estrés que eso genera en los padres, en las expectativas de los niños, en los conflictos que lamentablemente muy frecuente vienen asociados, ya, este, con las discusiones, problemas, conversaciones, o que entre los padres tal vez se digan cosas entre ellos, hablando mal uno del otro. Lamentable, pero la verdad es relativamente frecuente, ya, y ese impacte en la salud emocional de los chicos, sí, inevitablemente, incluso en las mejores circunstancias, una separación, no, no, no suele ser realmente divertida para ningún chico. Entonces, sí, eso influye en los, en síntomas de déficit de atención y hiperactividad, y si hay TDAH, pues mucho más. Hay que tener seguimiento y también, idealmente, acompañamiento por profesores de salud mental en una situación como esta. Ok. Nuevamente, gracias por su respuesta, doctor, y le presentamos una nueva pregunta, por favor. ¿Qué conocimiento tiene sobre el hecho de que las vacunas generan el TDAH en algunos casos? Ah, una pregunta, a mí, relativamente frecuente, ya, este, no, hasta ahora no hay evidencia como tal de que una vacuna específica, este, genere TDAH o algún otro trastorno de salud mental que nosotros conozcamos, ni TDAH, ni autismo. Sí, es cierto que ha habido reportes anteriores, si uno busca en internet puede encontrar de hecho muchas cosas, pero a la larga, en estudios mucho más grandes no se ha visto una correlación, una fuerte asociación. Entonces, no, no, salvo alguna contraindicación médica muy específica que pueda tal vez darse, el niño con los sin TDAH, vacunen a sus chicos. Ok, muchas gracias por su amable respuesta, doctor. Y tenemos una nueva pregunta, por favor. ¿El TDAH se manifiesta de igual manera en niños y en adolescentes con la misma sintomatología? Ah, no, esa es una muy buena pregunta, no, porque el TDAH con el tiempo puede ir, puede ir variando, ya, tal vez esto de la inquietud, de la distraibilidad sea mucho más obvio en niños, que son, pueden moverse mucho más. En adolescentes tal vez no se muevan tanto, ya, este, pero puede persistir el deseo de hacerlo, la inquietud, como que por dentro una sensación de querer moverme, pero tal vez va a ser más obvio otras cosas, como la distraibilidad y las mismas características que les hemos mencionado antes, pero, este, tardar en hacer las cosas, tardar en empezar las tareas, o no hacerlas, o no medir riesgos, o ya, tal vez otras cosas como consumo de sustancias, o de drogas, ya, problemas académicos, tal vez eso pueda ser mucho más obvio en adolescentes, o en adultos también, ya, entonces, o en niñas, incluso en niñas, tal vez no, no sea mucho más fácil la inquietud. Entonces, este, 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 con el tiempo los síntomas evolucionan, a veces disminuye, a veces, algunas personas, uno diría que están remitidos casi todos, pero no es lo más frecuente, es muy frecuente que algunos síntomas siempre permanezcan por lo largo de la vida, solo que menos intensos, claro, pero está. Pero sí, el TDAH con el tiempo va cambiando su presentación. Ok, muy amable, doctor, por su respuesta, y tenemos una nueva inquietud de una de nuestras participantes, dice así, mi hijo lo diagnosticaron con trastorno hipersinético no especificado. ¿A qué se refiere? ¿Es igual que el TDAH? Bueno, también tiene TEA. Le agradecemos por su respuesta, doctor. Ah, bueno, son especificadores, ya, TDAH como tal, significa eso, déficit de atención, hiperactividad, pero hay casos en los que tal vez es mucho más predominante, el, 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 inquieto, ya, otros tal vez es mucho más obvio, pero, o predominante, el, 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 el componente inatento, más que el inquieto, entonces puedo ser mucho más distraible, pero no soy inquieto, puedo ser mucho más inquieto, pero no soy tan distraible, son como especificadores, entonces en el caso de un trastorno hipersinético es eso, se han enfocado mucho más, o están evaluando, o están encontrando algo mucho más hiperquinético en cuanto a un movimiento, pero tal vez, o no ha habido suficiente información, o tal vez todavía están en evaluación, o no se ha encontrado algún, algún componente, de déficit de atención, a veces es el tiempo, y el conocer a alguien, y las evaluaciones continuas, las que realmente confirman o no un diagnóstico en psiquiatría, ya no, no nos quedemos necesariamente con el primer diagnóstico que nos hagan, sino que, tal vez hay que esperar un poco más contigo para estar confirmando algo, en el caso del acompañamiento, por ejemplo, con trastorno del espectro vista, o dentro del trastorno del espectro vista, pueden haber otras cosas para tomar en cuenta, pero sí, también puede darse de forma conjunta, o paralela, o comórbida, como nosotros le decimos, el trastorno del espectro autista, con el trastorno de déficit de atención, hiperactividad. Ok, nuevamente, gracias doctor, y tenemos una nueva pregunta, por favor, ¿a qué edad un niño puede dar indicios del TDAH? Lo más frecuente es que, en los casos más obvios, sobre todo en niños, sea mucho más evidente a partir de los 3, 4, 5 años, sobre todo en temas de la inquietud, ya, los temas de la extraibilidad, probablemente sean mucho más obvios, conforme las demandas académicas, o sociales, así lo exigen, por ejemplo, a nivel ya de la primaria, y demás, donde el rendimiento académico, me pide más eso, a más pequeños, según niño, es mucho más probable que sea inquieto, comparado con un niño mayor, entonces, por ejemplo, en una clase, del inicial, por ejemplo, no vas a encontrar, dentro solo de ese año, varios chicos, de diferentes edades, dentro de, digamos, dentro de un rango de un año, los chicos que sean, en esa clase, mucho mayores, que los chicos más jóvenes, probablemente sean menos inquietos, inquietos, porque, si no somos niños, pero menos inquietos, entonces, los más jóvenes, van a tener más riesgo, probablemente ser vistos, como más inquietos, para ese grado, por eso, en toda la exposición he hablado, comparativamente, comparemos a un niño, con otros chicos de su edad, no necesariamente de su grado, sino otros chicos, que también tengan su edad, a ver qué tal, más inquietos, o menos inquietos, este sea, ya, pero sí, podemos empezar a verlo, desde el inicial, probablemente, en los chicos, que sean más jóvenes, ¿no? Muchas gracias, doctor, y le presento, una nueva pregunta, por favor, alguna recomendación, para el manejo, de crisis, en una niña, con autismo, y TDAH, TDAH, perdón. Sí, primero, es conocer muy bien, al niño, ya saber, qué cosas a ese niño, o niño, y hablo general, no solo con TDA, pero con TDAH, obviamente, prestar más atención, qué cosas a este niño, o esta niña, le ayudan a relajarse, o a bajarle el estrés, ya, puede ser una canción, puede ser un juguete, puede ser la presencia, de alguna persona, en particular, puede ser algún espacio, en la casa, en particular, ya, este, y al revés, también saber conocer, qué cosas en este niño, o niña, les aumenta el estrés, algún sonido, o alguna textura, la presencia de alguien en particular, la presencia de alguna hora, circunstancia en particular, porque eso es lo que yo voy a utilizar para poder calmar una situación de crisis, ya, alejarlo de las cosas que le estresan, y acercar, o aproximar las cosas que le bajan el estrés, ya, también estar muy atento a las cosas, otras cosas que sepamos que puedan aumentar el estrés, en general, en cualquier chico o niña, entonces, un niño o niña, con autismo, por dentro, con TEA, o que sea autista, este, podría presentar una crisis, porque, pues, ha escuchado un ruido muy fuerte, ya, o está con una textura en la ropa, que le incomoda mucho, o está estresada por un dolor de muela, este, o por un cambio de ambiente, o por un cambio de rutina, estar preparados a eso, ya, y ayudarle en ese momento con las cosas que sepamos que esa persona le ayuda, que no van a ser iguales en todas, algunas les funcionará un abrazo, algunas les ayudará a ofrecerles, oye, hagamos tal cosa, o rompe tal papelito, o golpeé esta almohada, ya, o, o cambiemos de ambiente, literal, cargar, tal vez el diseño, llevar un ambiente donde esté más cómodo, o presentar algún juguete que le, le ayude mucho, parece que conocer mucho a la persona, sí, ya sabiendo eso, va a ser más fácil poder saber calmar crisis, y si tenemos dudas, vamos a un profesional de la salud mental, porque, a veces esto requiere una evaluación de la conducta, ya, así lo llamamos, este, un análisis de la conducta, para ver qué cosas estresan, o no estresan a un chico, y eso tal vez requiere una evaluación mucho más profunda. Ok, doctor, muchas gracias por su respuesta, y tenemos una nueva pregunta, por favor, ¿a dónde podemos acudir, si un, si nuestro niño presentara, alguno, de algunos síntomas, de lo que nos ha explicado? Eso, yo los invitaría a acudir a cualquier lugar de, de atención en salud mental, donde se sienten ustedes más cómodos, en confianza, o, o cercanos, ya, obviamente, pues, este, si es posible, está cerca, y es accesible, por supuesto, les voy a invitar a acudir a los centros de salud mental comunitarios, ya, que están para, pues, para todos ustedes, ¿sí? Donde hay todo un equipo de profesionales, de diferentes ramas y profesiones, que trabajan entre ellos para poder hacer una evaluación integral, ya, si no está accesible, pues, probablemente, si está más accesible en un hospital, y nos pueden dar la referencia a ese lugar, pues, hagámoslo también allí, pero, que no tengamos, por favor, el temor en acudir a los profesionales, no necesitamos cómodos, pero vayamos, ya, siempre va a estar muy bueno eso. Ok, muchas gracias, doctor Edson Pacheco Suel, por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos a la Dirección de Salud Mental de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud, por la articulación y desarrollo de este importante tema. Muchas gracias a todos los participantes por la atención prestada a esta sesión de tele, información, educación y comunicación. La podrán volver a visualizar en nuestro canal de YouTube, Tele y S. Info Salud Minsa. Los invitamos a suscribirse y compartir esta valiosa información. Buenas tardes y gracias nuevamente, doctor Pacheco. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.